pues ya habíamos dado solución a parte de esta guía. Entonces, pues recuerden que es la biología, entonces la biología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su entorno. Para eso, esta ciencia usa un procedimiento o un método que se llama el método científico. Les decía yo, la clase que nos vimos, es que en el método científico tiene varias partes. Primero, usted observa el fenómeno. Después de observar el fenómeno, usted propone una hipótesis. Después de la hipótesis, usted propone un experimento. Después, usted propone una teoría. Y si eso se cumple, propone una ley. Entonces, ahí les proponen una actividad que es con tres chicles. Y entonces, es hacer observaciones. Entonces, cómo es el chicle, qué tamaño tiene, si son blanditos, son duros, qué olor tiene. Entonces, segundo, es tus observaciones. Entonces, digamos que usted no conoce qué tipo de chicle es. Puede ser que alguien le, usted le diga a alguien, bueno, hágame, por favor, cómreme tres chicles, destápemelos, pero tenga en cuenta qué chicle es cada uno. Y usted solo tenga los chicles. Pues, para que el método se pueda pasar bien. Entonces, a la persona le pase esos tres chicles. Y usted diga, bueno, entonces, cómo es su olor, cómo es su forma, y formule hipótesis. Entonces, ah, no, el chicle, el chicle que es amarillo, yo supongo que es de canela, porque observe y olí y huele a canela. El chicle dos, supongo que es de fresa, porque tal y tal cosa. El paso tres es un experimento. Entonces, ahí les dice, mire, mastique el chicle, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo le duró el sabor? Un ejemplo. Y con otras personas, hacer lo mismo. Mire, mastique este chicle, ¿a qué le sabe? Sí, y me va diciendo. Cuando las personas coinciden, después del experimento, y dicen, oiga, sí, el chicle tres, o el chicle amarillo es de canela, entonces se propone una teoría. Ay, sí, mire, sí, los chicles amarillos son de canela. Y cuando eso se hace a nivel mundial, sí, que eso no lo van a hacer, obviamente eso se convierte en una ley. Eso lo hablamos la clase pasada. Entonces, nosotros, las personas que estudiamos ciencias, para poder hacer investigaciones, se hace a través de un método científico. Y el método científico, como les digo, tiene unos pasos. Primero se observa, luego se propone una hipótesis, luego un experimento, para saber que la hipótesis es verdad. Por ejemplo, yo les decía la clase pasada, usted mira y dice, oiga, después de las seis de la tarde, se oscurece el cielo. Esa es su observación. Usted observó que se oscurece el cielo. ¿Cuál es su hipótesis? Oiga, después de las seis de la tarde, se oscurece el cielo. ¿Cómo hace usted todo el experimento? Pues sale a las seis de la tarde, y mira si se oscurece el cielo siempre a las seis de la tarde. Ese es el experimento. Si está en Bogotá, sale a las seis de la tarde, y mira si se oscurece el cielo. Si está en Medellín, sale a las seis de la tarde, y mira si se oscurece el cielo a las seis de la tarde. Si eso ocurre, eso se volvió una teoría. Pero si usted ya va a Estados Unidos, y sale a las seis de la tarde, y comprueba que también se oscurece el cielo, y va a Europa, y va a muchos lugares del mundo, o muchos científicos en varios lugares hacen el mismo experimento, y unen la información. Y resulta que sí, que la hipótesis que usted propuso es correcta, se convierte en una ley. Y las leyes, ¿cierto? Son las que sostienen las ciencias. Listo. Entonces, eso lo habíamos hablado de la clase. Pasa. Baja, por favor. Subes, por favor. Listo. Espérame, profe. Déjame verla de baja. Déjame ver la otra actividad. Dice, actividad 2 en casa. Al llegar a casa, vas a elegir dos flores iguales de tu preferencia. Vas a poner cada flor en un recipiente con agua, pero en uno de estos recipientes, le agregas una aspirina. Y en el otro, una cachoreta de cloro, por un lapso de siete días. Tomarás notas de las dos flores. Entonces, observación del árbol, y la observación con la aspirina. Entonces, ¿qué observa día tras día? Y usted propone una hipótesis. Entonces, ¿qué sustancia conserva las flores más tiempo? ¿La aspirina de cloro o ninguna de las anteriores? Entonces, esa es su hipótesis. Entonces, yo propongo, ¿cierto? Que la aspirina conserva más las flores. ¿Cómo tú lo comprobas con el diseño que están proponiendo? Coger las flores y introducirlas en cloro y en aspirina. Y después, la teoría son los resultados obtenidos. Entonces, si se comproba tu hipótesis, se vuelve una teoría. Y si se hace en varios lados, se vuelve una ley. ¿Tú ves, por favor? Prope. Listo. Entonces, es un método científico. Después hablamos de, pues, de que se les gustó por pequeñas partículas. Esas partículas se llaman cel. ¿Listo? Entonces, las células no las podemos ver. Y nos empezamos. Y necesitamos de un instrumento para poderlas ver. A este instrumento se le denomina microscopio. Micro es de pequeño. ¿Listo? Entonces, microscopio. Entonces, existen varias clases de microscopio. Entonces, hay unos sencillos, ¿cierto? que nos permiten ver cierta resolución. Hay unos eléctricos, hay unos microscopios, ya que en este momento nos ayudan a ver células y algunos nos ayudan a ver hasta el átomo. Entonces, esta fue la primera herramienta que nos acercó. Bueno, la primera fue la lupa que nos acercó a ese mundo, a esa observación de ese mundo microscópico. ¿Listo? Subimos, profe, por favor. Entonces, nos acercó a ver algo que se llaman las células. Entonces, las células son la unidad estructural y fundamental de todo ser vivo. Estas células se reproducen y unas son iguales a las otras. Deben ser iguales porque si no, cuando usted se cortara, pues no le sale un pedazo de piel, sino un pedazo de hígado. ¿Cierto? Estas células, estas células al inicio, pues se asemejan como al panal de abejas. Entonces, el panal de abejas son como, se me olvidó esto, como rombos, como hexágonos, y a eso se les llama celdas. Por eso viene la palabra célula. Esas células las tienen todos los seres vivos, tanto los animales como los vegetales. Entonces, estas células, listo, tienen varias partes. Así sean, re pequeñinichiticas, re chiquititicas, tienen varias partes que la conforman. Entonces, si usted le pregunta que cuál es el organismo vivo, es una célula. Una célula está viva. Es el organismo vivo más pequeñito. ¿Listo? Entonces, ellas tienen varias partes. Entonces, uno es el citoplasma. Entonces, el citoplasma, imagínese en el huevo. O sea, el huevo es la célula más grande que nosotros podemos ver. Entonces, el citoplasma es toda esa clara, ¿sí? Todo eso blanco, ¿sí? Que le da volumen a las células. Por eso nuestras células son gorditas. Por eso nosotros somos gorditos, ¿sí? Ya tenemos una forma alcochonadita. No son gorditos, nosotros flaquitos, pero eso es gracias a nuestro, citoplasma. ¿Qué permite el citoplasma? Contener los demás organelos. Gracias a que los contiene, pues obviamente ahí, ahí, pues están, están contenidos, y se pueden hacer ciertas funciones. Entonces, ese citoplasma, ese citoplasma, si este es el núcleo, toda esta parte, toda esta parte que estoy subrayando, pues obviamente sin los órganos, es el citoplasma. y ahí están todos los órganos, todos los órganos, están ahí todos los órganos introducidos, o inmersos se dice más bien. Listo. Sigue el núcleo, sube es profe, entonces el núcleo, es la parte central de la célula, es donde se encuentra el material genético, es el comandante, es el gerente de la célula, porque él es el que da las instrucciones a cada uno de los organelos, qué es lo que debe hacer. Produzca tal proteína, haga esto, saque este material de desecho. Y gracias a que este núcleo, y todos los núcleos funcionan, coordinadamente y ordenadamente, es que pues nosotros podemos hacer las diversas actividades. Cuando ese núcleo sufre alguna alteración, entonces esas células ya no producen su función, y cuando no producen su función, es cuando tenemos pues una mutación genética, o cuando ya tenemos una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, ¿cierto? Que ese núcleo ya no está haciendo caso, y no está reproduciendo las células de una forma ordenada. Listo. Sube es profe. Está el núcleo, lo del núcleo plasma, ¿listo? Entonces, es una partecita dentro del núcleo que está, y pues ahí tiene cromosomas, o sea, ahí es donde está guardado el material genético. Otra es la membrana. Entonces, ¿qué es la membrana celular? Porque hay membrana nuclear. ¿Qué es la membrana nuclear? Entonces, imagínense la yema del huevo, ella es amarillita, y ella tiene una telita. El amarillito es el núcleo de la célula, y esa membrana nuclear protege al núcleo. Pero ahora imagínense que ustedes le quitan la cáscara al huevo. Hay una membrana blanca. Esa es la membrana celular. Esa es la membrana que permite el intercambio de sustancias, permite la entrada y la salida de sustancias. La piel de nosotros está hecha de células. Entonces, ahí están todas las membranas. Entonces, por eso cuando nosotros nos aplicamos una crema, nos aplicamos o nos mojamos, esa membrana absorbe lo que nosotros le pongamos. ¿Sí? Por eso es importante cuidar la piel. Por eso es que tantas cremas, tantas mascarillas, porque como esas células absorben, ¿sí? Como esas células absorben, entonces, nada, está la membrana. Y esa membrana, pues, protege también a las células de lo externo. Entonces, esa membrana ayuda, ¿cierto? A que esas células internas o que esos órganos internos no, pues, no sean afectados por golpes o eso. Obviamente, un golpe muy fuerte, pues, sí. Pero la piel es nuestro, nuestra primera, el tejido de protección. Sube, mi profe, por favor. La mitocondria. Entonces, la mitocondria es un organelo, ¿cierto? Que lo que hace es la producción de energía. ¿Listo? Entonces, esta, esta mitocondria es la que nos da esa energía para nosotros ahorita poner atención en clase para poder movernos, ¿sí? Entonces, esa mitocondria es la que guarda energía, es la productora de energía. ¿Listo? Sube, mi profe, por favor. Está lo que es el retículo endoplasmático. Entonces, el retículo endoplasmático es como tubos, se ven en una forma como rugosa y el objetivo es transportar, transportar sustancias. ¿Listo? De lo interno de la célula a lo externo. Está el lisosoma, sube, profe, por favor. Entonces, eso es un lisosoma, listo, lo poseen las células eucariotas y el objetivo es que ellos ayudan a degradar moléculas. Imagínense tan chiquitica que es la célula y todavía lo que ellos no les sirve, listo, ellos lo degradan. Entonces, por eso siempre es bueno tener una buena alimentación para que nuestro cuerpo, nuestras células no sufran tanto degradando cosas chicas. Sube, mi profe, por favor. Está el ribosoma, el ribosoma es importante porque él es encargado de producir las proteínas. Entonces, las proteínas son aquellas sustancias las cuales nos conforman. Entonces, el color de nuestros ojos, nuestro cabello, nuestro color de piel, todo esto está dado por los ribosomas que producen proteínas. ¿Listo? Por eso es importante que los niños cuando son pequeños coman pollo, pescado o carne. ¿Por qué? Porque en la carne hay unos compuestos que se llaman aminoácidos y esos aminoácidos son los que nosotros necesitamos para producir las proteínas. Por eso, una persona, por ejemplo, un vegetariano, ¿cierto? Tiene que suplir el consumo de carne con lenteja, ¿cierto? Tienen que suplirlo con lenteja, suplirlo con otros productos porque como no consumen carne, entonces no adquieren los aminoácidos respectivos para producir las proteínas. ¿Listo? Están los centriolos. ¿Listo? Entonces, los centriolos también son organelos celulares. ¿Listo? Y ellos los que nos ayudan es como al movimiento de la célula. ¿Listo? Entonces, estos centriolos sí son como alargaditos y nos ayudan al movimiento celular. Está el aparato de Golgi o de Golgi mejor. ¿Listo? y este aparato de Golgi se encarga de transportar lo que son las proteínas. Entonces, al igual que el rectículo endoplasmático va unido con ese aparato de Golgi y los dos transportan proteínas. ¿Listo? Las células se llaman animales y los vegetales están conformados por células vegetales. Las células animales, como las vieron, son redondas, mientras que las células vegetales son de una forma hexagonal. La pared, la membrana celular de una célula animal es más elástica. Por eso nosotros podemos hacer esto, podemos pellizcarnos y eso. En las plantas ya no se llama membrana celular, se llama pared celular y está hecha de un compuesto rígido que ya se llama celulosa. Por eso usted ve que la corteza de los árboles es dura, por eso usted ve que las hojas en su estructura son duras. Es porque son más fuertes y ellos y estas células al igual que las animales tienen casi las mismas partes. Lo que pasa es, por ejemplo, en una célula vegetal lo que la vacuola es mucho más grande que el animal porque la vacuola recaptura agua y ellas pues obviamente tienen que tomar mucha agua pues para tener su estructura. Es diferente a la de nosotros. Por ejemplo, una célula animal tiene en su célula tiene cloroplastos. Los cloroplastos son los encargados del proceso de fotosíntesis. nosotros no tenemos cloroplastos. ¿Listo? Entonces son algunas pequeñas diferencias obviamente que a gran escala nos diferencian de los vegetales, animal de vegetal. ¿Súbes, profe, por favor? Entonces ahí les muestran la célula vegetal y pues les piden las partes. Gracias, profe, tranquilo. Súbes, sube. Listo. Entonces cuando las células se unen forman lo que son tejidos. Listo. Entonces los tejidos son la unión de dos o más células. Y nosotros tenemos varios tipos de tejidos. Entonces y cada uno con una función específica. Por ejemplo, está el tejido epitelial. Entonces este es la piel. se nos cura todo, 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 ¿cierto? Las piernas, las manos, etcétera, etcétera. Y este tejido es de protección. ¿Listo? Es lo que hace que si usted le cae un químico, le cae algún compuesto, pues en lugar de dañar el corazón, ¿cierto? Primero tiene que pasarlo a piel, luego tiene que pasar los huesos y finalmente puede llegar al hígado, al corazón, a los pulmones. Eso se llama el tejido epitelial. El tejido epitelial, o sea, la piel, es el tejido más grande del cuerpo. Sí, pues la piel la encontramos en todo lado. Está el tejido conjuntivo o el tejido conectivo. Entonces, estos tejidos son los que llevan o los que conectan. Entonces, está el tejido sanguíneo, porque existe un tejido sanguíneo. está el tejido adiposo, porque es esa capa de grasa que va pegada a la piel y que nos ayuda también a conectar. Está el cartílago, que son los que tienen la extremidad de los huesos, y está el tejido óseo. ¿Listo? Entonces, nos ayuda como, o sea, ellos no son capaces, como dice aquí, de mantenerse por sí solos y necesitan otros tejidos de sostén. ¿Listo? Para que lo ayuden de soporte. Es el tejido muscular. Entonces, este tejido muscular es su esprofe. Entonces, este tejido muscular está compuesto de células alargadas que forman unas fibras y es la que permite los movimientos y la contracción. ¿Listo? Yo les decía en el ciclo PAS4 que a veces nosotros decimos que el tejido óseo es el que permite el movimiento. No. O sea, él ayuda, pero el que da el movimiento es el tejido muscular que necesita el tejido óseo. Sí, claro, porque es un tejido conectivo. Entonces, necesita un soporte. Este tejido muscular también nos sirve al movimiento, nos sirve para proteger los órganos internos. Está el tejido nervioso. ¿Listo? Que son unas células llamadas neuronas y está distribuido por todo. Y gracias a que está distribuido por todo el cuerpo, nosotros podemos percibir todos los estímulos que hay del exterior y gracias a esos estímulos que llegan por las neuronas, recone todo nuestro cuerpo y llegan a nuestro cerebro. Entonces, es cuando nuestro cerebro dice, uy, sí, está haciendo frío, uy, tengo mucho calor, uy, tengo hambre, uy, tengo sueño, etcétera, etcétera. ¿Súbes, por favor, profe? Entonces, dice, las actividades, entonces, de los siguientes conceptos, señores, ¿cuáles son componentes de la célula? El núcleo, sí, el músculo, no, los cromosomas, sí, los plastos, sí, la sangre, no. ¿Por qué? Porque les están hablando de cuáles son los componentes de la célula, y la sangre no es un componente de la célula, hay células sanguíneas, más bien. ¿Desde qué componente nos están hablando? De todos los que les hablé, del rectículo endoplasmático, de las vacuolas, de los lisosomas, de los riosomas, del aparato de Golgi, bueno, etcétera, etcétera. Las células nacen unas de otras, se alimentan para crecer y para poder llevar a cabo sus funciones, se reproducen para dar origen a nuevas células y mueren. ¿Verdadero o falso? Ya ustedes lo pueden hacer. El núcleo es una esfera que ocupa la zona central de todas las células, es algo que ustedes pueden, algo que ustedes pueden, ah, listo, ustedes miran a ver si en verdad en todas las células el núcleo es el que ocupa la, el centro de las células. Las células, el componente de las células animales que permiten, la celulosa, perdón, es el componente de las células animales que permiten mantener su forma. Yo ya les dije qué células eran las que tenían células. Recuérdense, ni si no, miren la clase, grabar. ¿Tú ves, profe, por favor? Observar y estudiar las células es complicado por su pequeño tamaño, por eso es necesario utilizar el microscopio verdadero o falso, también lo dije al principio. ¿Tú ves, por favor? Dibuja el tejido epitelial y sus partes respectivas, entonces, ¿qué tienen que buscar? La piel, ¿cierto? Y dibujarle sus partes. Activa en casa, elige una de las células o de los tejidos y representalos físicamente con sus partes respectivas y realiza una exposición de la misma, yo les decía la vez pasada. Entonces, ustedes van a elegir una célula, ¿cierto? Y lo van a representar, sea en una cartelera, ¿cierto? O sea que hacen una gelatina, le ponen las partes y es una célula y realiza una exposición. si pueden, ¿cierto? Pues hacen una exposición a personas o ustedes se graban o les dice alguien que los grabe y pues envían las fotos o el video o la evidencia. Sigamos, mi profe. Listo. Entonces, en sí, esta es la cartilla, es sencilla de manejar. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Profe, yo por lo menos hice la célula vegetal en plastilina y le puse unas banderitas con sus respectivos nombres y traté de ser pues lo más creativo que pude, pero pues como tomé fotos y ya eso hace rato y la plastilina los niños la cogieron, entonces ya no tengo cómo hacer la presentación. No importa, ¿puedo subir la foto de la forma como hice la célula? No hay lío, no hay lío, sube la foto. Ah, bueno, profe, gracias, sí, eso era lo que me tenía pensando porque yo dije, bueno, yo no pude hacerme grabando así en la exposición, pero yo hice la plastilina y le puse unas banderitas con sus respectivos composiciones, tomé la fotografía para poderla enviar cuando envíe la cartilla. Perfecto, no hay lío. Ah, bueno, profe, gracias, esa era mi duda. Buenas preguntas. Listo, entonces vamos a dejar por hoy la clase, listo, por hoy la clase, pues ya, el objetivo era cómo resolver la guía, cómo explicarles a ustedes un poquito más, entonces, nada, los dejo, una feliz noche. Profe, una última pregunta antes de que se vaya. Es que ahí en la cartilla le ibas a preguntar sobre esas preguntas que siempre me tienen como con duda en la última parte que hay que responder algo o solo marcar con X donde está E, B y A, me parece que es. Exacto, eso que evalúan del tutor, ¿y eso? Sí, señorita. Sí, pues usted, no le veo la trascendencia a las preguntas, si quiere, profe, puede proyectar la cartilla la miramos, la verdad, no, por favor. Exacto, para acá de salir como dudas con respecto a ello. Sí, miremos y ya. ¿Cuál es el tutor indicadores de logros? ¿Aplica las pasas del método científico en la solución de problemas? Pues no, no, no es de ustedes, es más bien nosotros para evaluarlos a ustedes. ¿Y la de tutor y la que sigue? Porque como es que me habían hecho primera, es que porque había que responderlas me había dicho la persona que... entonces, ahí sí, a ver, miremos, aplico los pasos del método científico en la solución de pruebas, pero es para una covaluación para ustedes, o sea, es una autoevaluación. Entonces, ahí ustedes, por ejemplo, aplico los pasos del método científico en la solución de problemas propuestos en las salidas de campo, lo que pasa es que es complejo porque pues no hacemos salidas de campo, lo único que hablamos del método científico es lo del chicle, ¿sí? Entonces, es difícil, no, no las contesten, no hay. No hay nada, siempre me tenía duda porque esas dos últimas páginas, en todas las cartillas están y está E, B, Y, y en las, y por lo menos en otra, en la de, en la, en la de, ¿qué? En la de matemáticas, hay un recuadro y entonces está que E, B, y A, o I, o algo así, y yo dije, bueno, ¿y qué respondió ahí? Yo tenía la duda, y decía, ¿qué respondió ahí? No, menos nada, es justo. No, no, no hay lío, no hay lío, porque digo, nosotros la revisamos entonces no hay lío. O sea, que lo importante aquí es cumplir como los objetivos y las tareas que nos colocan y enviar las cartillas resueltas con los, las cosas que hay en la cartilla y listo. Listo, ese es el objetivo, claro. Ah, listo, profe, bueno, muchas gracias, esa era como mi inquietud, y ya con eso puedo seguir trabajando en las cartillas lo más de bien. Listo, perfecto, entonces una feliz noche a todos, gracias profe Mario, feliz noche.